Es una frase muy popular que dice, ¿y ahora quién podrá salvarme? Porque estamos viviendo en una sociedad donde la gente está angustiada, sin rumbo, sin dirección, hay peligro. El enemigo acecha desde todos los ángulos para destruirte, para acabarte. Entonces surge la gran pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay quienes en medio de la necesidad y de la emergencia van buscando ayuda y auxilio a las deidades paganas, refugiándose en el alcohol, buscando quién sabe qué, por allí cualquier otro tipo de ayuda. Pero el salmista dice en el Salmo 121, verso 1, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?